qué es lo que pasó ahí la memoria muscular de la práctica continua se ha venido acumulando y ahora mis dedos se la saben toda 2 eso requiere tiempo desde usted el tiempo necesario para que usted pueda tocar las piezas las canciones a su gusto pero practica despacio y con su respectivo bajo acompañamiento y melodía a la vez no es que va a tocarlo una parte del medio de otra parte pues no llévelo completo y si no lo tiene entonces hay que estudiarlo como se estudia bueno vamos a ver en el acorde de la mayor por ejemplo donde van los bajos en la quinta y en la sexta y el acompañamiento no va con los dedos de la mano entonces usted debe practicar este movimiento en una variación lo puede hacer con un descansito y luego en ese descanso usted puede meter percusión para que mantenga ese chasquido ese ritmo luego cuando ya tiene eso entonces ahora va a buscar a tocar la melodía a la melodía i i i